Música Era un mal que yo tenía, era un mal que yo tenía Que a mí me estaba acabando, que no me hizo podía Había ponido en contrato, un diante de familias El que vive en Maracay, y desde el coche pensado Con eso de Paraguay, tengo que volver allá A felicitar mi hermano Música Tengo que volver allá, a felicitar mi hermano Música Es un enviado de Dios, es un enviado de Dios Con mucha sabiduría, y goza de simpatía De la gente que ha salvado, Dios me lo ha comprobado Con el mal que se sentía, que no comía ni dormía Y ya ni quería cantar, y solo el hermano al día Fue que lo pudo curar Música Es un enviado de Dios, con mucha sabiduría Y goza de simpatía, con la gente que ha salvado Dios me lo ha comprobado, Dios me lo ha comprobado Con el mal que se sentía, que no comía ni dormía Que no comía ni dormía, y ya ni quería cantar Y solo el hermano al día Fue que lo pudo curar Música Música Yo quiero hacerle saber, yo quiero hacerle saber A todos mis seguidores, que no son delirios míos Y mucho menos locura, y que no ponen en duda Y que no ponen en duda, las capacidades mías Que por la vida en el Carmen, se lo puedo asegurar Que eso no es el hermano al día, porque me pudo curar El mal que yo tenía, el mal que yo tenía Que a mí me estaban acabando, ni los médicos podían Había podido encontrarlo, un día de las dos días El que vive en Maracaibo Y desde el noche he pensado, con deseo de parra mía Tengo que volver allá, a felicitar mi hermano Música Música Es un enviado de Dios, es un enviado de Dios Con mucha sabiduría y goza de simpatía Con la gente que ha salvado Dios me lo ha comprobado Con el barrio se sentía Que no comía ni dormía Y ya ni quería cantar Y solo era el hermano en día Porque lo pudo curar ¡Salud! 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 Yo quiero hacerles saber, yo quiero hacerles saber A todos mis seguidores, que no son delirios míos Ni mucho menos locura, y que no pongan en duda Y que no pongan en duda las capacidades mías Y por la vida del Carmen, yo lo puedo asegurar Que eso me lo he dado en días, porque me pudo curar Se los dejo, ahí va, ahí va